La agenda avanza y no queremos que pase más tiempo sin compartir con ustedes el semáforo del día, así que vamos con la luz roja. Fíjense ustedes, mientras el día toma forma para cada uno hay una franja dominicana que cada vez aumenta sus miedos. Y nos estamos refiriendo a quienes residen en las siete provincias fronterizas beneficiadas con la ley 2801. La 2801 es la ley de desarrollo e incentivo fronterizo del 2001, o sea que estamos ya a sus 18 años, mayorcita de edad y con suficiente tiempo para que se puedan evaluar cuáles son los frutos que ha dejado, si los ha dejado y efectivamente que se puede esperar. Recuerden que esta ley, creada para que en un marco de 20 años se hiciera sentir cambios prominentes a la frontera, aumentara la calidad de vida de la gente ahí y también la categoría de las empresas y cantidad que se instalan ahí y pudiesen proveer empleos, es un serio cuestionamiento, justamente porque ya está llegando a su vencimiento ese plazo de 20 años. Ante el grito de que no ha llenado las expectativas, en las últimas horas se han sumado a legisladores de toda esa franja fronteriza, sacerdotes y distintos sectores. El Congreso ha entrado en el letargo, ha dejado engavetada y bien escondida la propuesta de que se remodifique, la propuesta de que vuelva a dar una oportunidad a la frontera y la amenaza con datos, con cifras, de que cerca de 400 mil personas que viven en toda la franja fronteriza tendrían menos oportunidades si desaparecen las empresas que se han instalado ahí a propósito de la ley de incentivo fronterizo. Es una ley que ha provisto para las empresas que se instalan ahí la evasión, por llamarlo así. No, así dicen justamente muchos empresarios, excepciones, no es lo mismo excepciones que evasiones. Evasión fiscal es eludir una responsabilidad, de eso alegan algunos sectores, pero no se trata de eso. El privilegio, las excepciones fiscales que les permiten no tener que pagar aranceles y ciertos impuestos, son más que la oportunidad para que se pongan en una zona deprimida económicamente y generen así los empleos que necesita esa franja. Repito, cerca de 400 mil personas residen en 7 provincias fronterizas, con menos oportunidades y con el menor índice de calidad de vida que toda República Dominicana puede exhibir. Y a propósito de eso, lo sumamos en la luz roja, porque aumentan los miedos de esa zona, de que esa gente se vaya si desaparece la ley, si no se da ese marco, ese nuevo repensar de la vida en la frontera y con ello se ponga todavía peor lo que significa estar en esa zona del país. Pasemos a la luz amarilla. Fíjense ustedes, ser policía es cada vez más peligroso y lo ponemos en la luz amarilla a propósito de las cifras que nos recuerda un matutino en el día de hoy, de cuántos policías han muerto en lo que va del año. Con ocho casos tenemos suficientes como para plantear al país la preocupación que representa ser policías en tiempos de la criminalidad. En el primer trimestre de este año ya nos daban unos numeritos de reflejo de 288 muertes, no de policías. A nivel nacional, 288 casos criminales eran evaluados como los números tétricos de muerte en República Dominicana. De eso, 22 casos involucraban actos policiales o de un agente policial. Lo que significa que a mayor exposición de la criminalidad, a mayor desorden, hay mayor probabilidad también de que el policía termine siendo una víctima. Hay una gran preocupación por parte de familiares de los policías caídos o que se encuentran en una condición inclusive de impedidos de la salud por algún acto policial. Es que, en justicia, el respaldo de la institución es deprimente. Adicionalmente, quienes se encuentran incapacitados no reciben un respaldo que sea significativo para ellos o sus familias luego de actuaciones policiales que se supone en circunstancias de trabajo, les llevaron a esa realidad. Es triste ver cómo se descompone no solo la sociedad, sino también las instituciones que tienen que resguardarla. Y con eso, quienes están ahí, dentro de esas instituciones. Pasemos a la luz verde. En la verde estamos saludando el inicio de Exposiva, una feria anual de lujo. Exposivao en República Dominicana es un espacio en el que el empresariado y el comercio de Santiago abre cada año sectores de innovación, nichos de innovación y también de exposición para al mismo tiempo interactuar con el público en un escenario en el que no falta también lo social, no falta la fiesta y lo más importante, el ánimo de inversión que se supone tiene que impulsarse para que la economía siga viva y creciendo. A propósito de eso, entonces, toda esta semana y hasta el domingo, por supuesto, nos daremos una vuelta por Santiago. Exposivao hace su lujosa entrega anual. Queremos saludarlo porque sabemos que hay muchas energías, mucho empeño puesto en juego para que esto se haga realidad. Señores, también haga realidad los planes de este día. Hasta aquí, con cariño, El Semáforo.